Realizar un abrazo a la Casa de la Moneda porque puede ser privatizada. Para hablar del tema, estamos en contacto con Daniel Catalano, que es Secretario General de AT Capital. ¿Cómo andas, Tano? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bastante preocupados, la verdad, porque con el correr de los días casi todo puede ser privatizado. Bueno, me parece interesante que puedas contar un poco más en relación a esta posibilidad. ¿Qué significaría? Bueno, nosotros venimos con mucho nivel de quilombo con el gobierno. Hoy es un día más en todos los conflictos que tenemos. Casa de la Moneda viene siendo vaciada de tareas desde hace ya unos meses. Empezamos como país a comprarle billetes a China, y compramos billetes en Alemania y compramos billetes en Brasil. Casa de la Moneda, además, hace formularios para el Banco Central, hace formularios para distintas áreas del gobierno, además de hacer monedas y una gran cantidad de producción. El gobierno deja de pedirle a Casa de la Moneda la estructura laboral cotidiana y empieza a importar todo lo que nosotros fabricamos. Producto de eso, los compañeros y las compañeras de la Comisión Interna hacen un proyecto de ley que lo presentan con el diputado Palazzo, Yasky y Marino, para que Casa de la Moneda no se privatice. Y la respuesta de Sturzenegger en estos días fue la de hacer público que se viene el cierre. O sea, no estamos hablando de una privatización, sino que estamos hablando del cierre por decreto de ese espacio. El cierre va a implicar paridad de soberanía, porque vamos a dejar de poder hacer nuestra propia moneda, y se van a perjudicar a 1.500 trabajadores de las dos plantas. La planta está en Doctor Cuato, y la planta está acá en Retiro. Así que, con mucha angustia y mucha preocupación, hoy hacemos una nueva medida, que va a ser un abrazo simbólico, y la idea es tejer, obviamente, una estrategia con los otros sindicatos hermanos que están involucrados, que son los gráficos, la bancaria y UPCN, y ver si podemos, de manera colectiva, generar los mejores anticuerpos para los que nos toca vivir ahora. ¿Pero qué? ¿Se puede cerrar así, sin más? ¿Se cierra y listo? Es que lo que nosotros tenemos que ver ahora en el marco, sí, lo pueden hacer. Obviamente que ellos tienen la facultad, Mirey está haciendo lo que quiere. Pensemos esto, cerraron el INADI, que fue un armado por ley. Ellos lo que te dicen es, el lugar físico no importa, si yo garantizo determinadas funciones constitucionales o legales, lo voy resolviendo. Entonces, lo que no resolvo yo, quizá le reserve otro poder, pero va a estar. Encuentran todo un armado en donde tienen la facultad de ir haciendo el daño que van haciendo. Sí, y además esto que vos decías, la pérdida de la soberanía. Hablábamos, va, en el programa anterior, en Punto de Partida, hablaban con un compañero gráfico, que era de la ex Chicone, y que planteaba que incluso ni siquiera es una cuestión de costos, porque lo que evalúan es al pie de la máquina. Luego está todo el tema de la logística para atraer el transporte, y que finalizado el recorrido, la guita era más o menos la misma, más los 1.500 puestos de laburo, ¿no? Sí, por eso. Este gobierno no está planteando un ahorro en el marco del cierre, sino están planteando, en todo caso, cómo desprenderse de roles. Cuando uno mira lo que están haciendo a nuestro alrededor, a eso no le importa tener la estructura para fabricar la moneda, sino lo que quiere es que el Estado no lo haga. Que el Estado, en todo caso, pueda acudir a Mercado Libre, que pueda acudir como a otros ámbitos, cuando uno piensa en los cierres de los depósitos, bueno, ¿cómo se van a entregar las mercaderías? Y una respuesta que te dicen es a través de Mercado Libre. O sea, el gobierno piensa que a los sectores en situación de vulnerabilidad social le pueden llevar los productos de primera necesidad, que hoy no lo están haciendo, a través del sector privado. Entonces, ellos tienen un diseño nuevo de país en donde el Estado no tiene un rol más que el de poner la guita para que los privados se arriquezcan y que la política pública deje de existir, ¿no? Y creo que Casa de la Moneda hoy es rehén de esta definición. Por eso es tan importante que es lo que podamos hacer. Sí, de hecho, si uno piensa que, creo que fue Marra que dijo frente al cierre de Telan o el achicamiento, ¿para qué Telan si tenemos X? O sea, esa es la mentalidad que gobierna. ¿Cómo se para el sindicalismo frente a esto, Tano? Porque esto no es cualquier cosa. Bueno, pero el sindicalismo, creo que nosotros estamos con un reflejo, ayer creo que vimos una demostración de mucha responsabilidad histórica. Nos está faltando poder tener una mesa de trabajo, ¿no? En donde las tres centrales podamos sanear una posición y ponerla a jugar. Pero no es solamente una cuestión del sindicalismo. Yo creo que la pérdida de la soberanía de la moneda es algo que tenemos que defender socialmente todos y todas. Y creo que ahí está el punto. Obviamente que la responsabilidad nos cabe mucho más los sindicatos porque tenemos un rol protagónico hoy en juego, pérdida de puestos de trabajo y compañeros que pagan su cuota sindical y por eso estamos con medida de fuerza y vamos a seguir profundizando. Pero creo que socialmente nos está faltando un debate. Socialmente nos está faltando un debate que pueda también darle otro cuerpo al sindicalismo. El sindicalismo viene muy golpeado por la política, viene muy golpeado por Millet, viene muy hostigado. venimos con un nivel brutal de ataque permanente y sistemático en la demonización misma de nuestra propia existencia. Casa de la moneda no puede ser reen de eso y tenemos que poder superarlo y tenemos que poder trabajar con mucha articulación. Así que hoy es una de las tantas jornadas que vamos a hacer en defensa de Casa de la moneda y si hay que construir un marco muy grande dentro del sector gremial para que entre todos y todas podamos darle las herramientas a nuestra a nuestra militancia en Casa de la moneda para que podamos tener una discusión abierta con la sociedad de por qué es importante que sigamos existiendo. ¿Cuán cerca estamos de lograr esa unión o ese trabajo? Nunca estamos cerca. Bueno, pero es que a veces pedimos cosas que ni siquiera Millet puede garantizar en su propio espacio político, ¿no? O sea, lo que me parece que tenemos que hacernos cargo de que la sociedad argentina está transitando o está cursando una crisis política fenomenal en donde ninguna banca vale lo que valía, ningún espacio político puede garantizar las lealtades que había, no hay un debate abierto con la sociedad, no te podés constituir como un sujeto político porque no está permitido que eso pase. todos estamos bajo revisión social de las funciones que estamos cumpliendo. Ayer, no sé, ¿cuánto había en la calle en todo el país? ¿Dos, tres palos, cuatro palos de gente? El tipo a la noche salió diciendo che, la zurda de Lilita Carrió y de Larreta y Cristina no obligan a vetar esto, ¿no? Como que no importa lo que hagamos, el tipo viene de un parque de Lezama donde no había 5.000 personas escuchándolo, para mí en una de las peores escenas del gobierno nacional y así todo sale a jugar una carta absurda. El problema es seguirmos siendo nosotros que en vez de poder ponernos a discutir sobre qué es lo más importante, seguimos discutiendo la interna de la interna y no podemos desarrollar un proyecto de país. En todo caso, hoy lo que hay que pensar es quiénes están dispuestos a estar en una marca unidad y qué es lo que pedimos para hacerlo, ¿no? Yo pido poco. Yo lo que digo es no banquen a Villarruel, no banquen a Pichetto, todo lo demás tenemos que estar ahí adentro laburando espalda con espalda. No banquemos a estos brutos que son parte de la estrategia de Cambiemos, que indeudaron al país y salgamos. Sí, desde ya. Nos acordábamos temprano a la mañana como por un tiempito, un par de semanas con la pandemia se pusieron todos los medios de acuerdo, toda la dirigencia política. Ahora había un ataque exterior, ¿no? Y eso generó, no es novedad lo que digo, genera cohesión en las sociedades y ayer haber visto en la calle, primero haber visto dirigencia política que no las había visto en las últimas marchas, porque está bien, decimos de los sindicatos, pero también decimos de la dirigencia política que hasta hace nueve meses estaba disputando ahí y sin embargo estaban futuros adversarios y pasados adversarios, sin embargo, como si fuera una catástrofe, ¿no? Eso también te da una dimensión de lo que está pasando, es que es una catástrofe, es como cuando te atacan un ejército extranjero o una pandemia, una invasión extraterrestre o un terremoto. Creo que tenemos que tener conciencia de que así nos atraviesa todo hasta que nos saquemos todo encima, ¿no? Sí, y creo que la sociedad maduró eso y el haber visto la masividad de la provincia de Córdoba y la masividad de la provincia de Mendoza que fueron dos provincias 30 mil dicen en Mendoza. Increíble. Yo creo que una locura mayor a eso pero en todo caso el que tiene que revisar qué está pasando es el presidente, ¿no? Porque a su electorado está dañando. Porque uno podría hacer una cuenta fácil, yo te podría decir hoy de los 30 mil laburantes menos que hay en el sector público el 56% de los que despidió a mi ley votó a mi ley. O sea, mi ley despide a su propia tropa ideológica. Acá está afectando un electorado que tiene como otra es mucho más complejo lo que está pasando porque hay un divorcio de la sociedad, hay un límite que le pone la sociedad que lo sigue de alguna manera tratando de elegir, ¿no? Dice, bueno, yo tengo límites, este es un límite para mí, pegar a los jubilados es un límite, gasear a una piba de 10 años es un límite, cerrar la universidad pública es un límite. Bueno, hay que ver cómo después la política ordena eso, porque mi ley no se va a ordenar frente a los límites que le está poniendo hoy la masividad de la gente. Pero la política tiene que poner un freno. Entonces, el miércoles ahora en el Parlamento va a haber una jugada fuerte. La política también tiene que decidir si vamos a convocarnos al Parlamento el miércoles que viene. Si nosotros tenemos la capacidad y reflejo de ir a abrazar a los diputados para que puedan tener la fortaleza de no entregar como entregaron a los jubilados. Deberíamos estar. ¿Deberíamos estar? Bueno, yo estoy convencido que deberíamos. Ojalá podamos estar. Como debimos haber estado con los jubilados. Estuvimos con los jubilados pero no éramos tantos. Por eso creo que ahora hay que darle otra impronta y el miércoles además es el día donde los jubilados se juntan todos los miércoles a protestar. Así que ayer pasaron desapercibidos por la marcha multidimensional y apretaban. Sí, ahí encallados en la puerta del anexo hay que decirlo así la gente se ubica. Ah, sí. Y eso es una cita de honor que hay que tratar de sostener. ¿Viste que Bullrich dijo que hicieron un vallado diferente porque esto es como el inicio de un pequeño golpecito? Sí, bueno, pero hay que ver en qué condición estaba Patricia cuando dijo eso. La verdad que es una persona que no está bien. Pero es la Ministra de Seguridad. Todavía están buscando a Loan en las panzas de los acarés. Lo cierto es que no sé si es alguien al que uno puede confiarle algo de lo que dice. Es una persona muy brutal. Claro, como es la Ministra de Seguridad y conociéndola a mí me preocupa realmente. Sí, pero viste que de golpe aparece un chango con una 22 y te dicen acá evitamos un golpe terrorista. La verdad es que es como todo muy estúpido lo que hacen desde ese ministerio. No es que hay algo concreto. Y de un día para otro se dejó de hablar de la falopa en Rosario. Los pibes son todos zombies. La verdad que la falopa entró a todos los barrios de nuestro país. El ministro de Justicia es un defensor de narcos y le abrimos la puerta a un defensor de narcos para que pueda estar a cargo de un ministerio tan importante que lo están tratando de desmembrar todo. Estamos en un problemón. La verdad que estamos en un problemón. Mientras se destruyen las organizaciones sociales barriales que son las que contenían además ese avance. Es un movimiento de pinza. se van a volver a constituir porque nosotros en los 90 cuando armamos las organizaciones sociales lo hicimos sin estructura. Nos juntó la necesidad de poder constituirnos como un sujeto político que le den al país otra apertura. En ese momento lo hicimos sin un potenciar sin un plan trabajar sin manzanera eso va a volver a pasar porque indudablemente lo que nos toca vivir hoy socialmente es un quilombo y lo que también es cierto es que no le podemos delegar a los sectores populares que sean los protagonistas de la resistencia. Acá hay una clase media que también tiene que salir. Una clase media que no está pudiendo apagar la luz no está pudiendo apagar el gas que no está pudiendo apagar las expensas que no está pudiendo apagar el alquiler que el que tenía un pequeño ahorro lo está destrozando el cierre de las pymes hay que madurar socialmente de manera colectiva todo lo que nos toca vivir ahora. Bueno veremos qué sucede de acá en adelante. Tano gracias como siempre por el rato. Gracias a ustedes quería aclararles que la CAMPE que se estaba promocionando la permanencia en Capital Humano se postergó porque hay una mesa de negociación porque está habiendo recuperaciones en el Ministerio de Capital Humano así que si la negociación no prospera la semana que viene estaremos haciendo lo propio pero hay un pequeño una pequeña luz a la que hay que abrazar y la idea no es enamorarse de la medida de fuerza sino llevar resoluciones a los compañeros así que esto se postergó y se avanza hoy en Casa de la Moneda y si fracasan las negociaciones en Capital Humano se volverá a la calle. Bien, bárbaro gracias por la aclaración te mandamos un abrazo Un abrazo a ustedes hasta luego